Hola jugones, pues nada, aquí seguimos con nuestra guía de The Cave, de la cueva, y ahora os voy a traer la historia de las chicas viajeras. A ver si pasamos y se agrupan los personajes, aquí están los personajes. Bueno, voy con el monje y con las científicas. Ahora, deciros que grabé antes la historia de la chica viajera, pero lo que pasa es que me atrasqué un montón, se hizo súper largo, y bueno, el monje me pasó lo mismo, son los dos personajes que más me ha costado pasármelo. Y como mi intención es mostrar a una guía, no las veces que cometo el error, digo bueno, pues como tenía que pasármelo con todos los personajes, y este es el último, la científica es el último que me queda, Digo bueno, pues me pongo el monje y la chica y hago bien el capítulo, ¿vale? Así que si voy muy claro a las cosas que tengo que hacer es porque ya me lo he pasado, no, porque soy un adivino, ¿vale? Para traeros lo que hay que hacer es... Hay muchas veces, estoy jugando y lo estoy haciendo del tirón, y tal y como lo voy descubriendo, lo voy haciendo, pero es que... Este de la chica viajera me costó un rato averiguar muchas cosas, y fue desesperante, y lo del monje, no, porque lo he bocado, si no, o subía los momentos de frustración que tenía, Vale, pero bueno, no quiero contarnos mis penas. Bueno, la chica esta del viajero al futuro es que básicamente, vamos a viajar al futuro y al pasado, a la prehistora, Vale, aquí veis que si enchufamos la máquina nos falta el fusible, hay que buscar el fusible, vale. Y saltamos, otra pinturita, de la científica. Bueno, cosa que... No, aquí casi que da igual, esto hay que hacerlo en el pasado. Vale, pues ahí arriba tenemos el fusible que nos hace falta, lo enganchamos y para abajo. Vale, o para abajo. Vale, ya volvemos ahí, por aquí abajo. Una vez que ya está enchufada, ya podemos irnos al futuro. Bueno, nuestro compañero, como os veis, están ahí atrapados. Allá arriba. Y este es el futuro. Ya vamos a hablar con el tío este. Se sacan los mocos de la nariz, el tío. ¿Ya has abierto? Jejejeje. ¿Aún no sé por haber pasado por el mejor empleo de todos los años? Jejejejejejeje. Estoy seguro de que viste mi foto conmemorativa en el camino. No te sientes mal. Mi familia ha estado trabajando aquí por generaciones. Yo tomo esa mano. Te sientes mal. No te pones en los exhibimientos. Este es un motor de petróleo, de combustión, ¿vale? Tenemos que conseguir petróleo para que esto funcione, para que funcione el ascenso y nos lleve arriba que tenemos que coger una rueda. Y por aquí, el casco, ¿vale? El Ramfus no es un casco, es un cubo. Pero esto es que no tiene ni idea de lo que es el pasado. Esta llave es la que nos abre las puertas de todo, es lo otro que tenemos que conseguir. Y bueno. Para acá no hay nada. Y me estoy al monje. Bueno, si yo estaba agafado. Vale. Bueno, pues ahora volvemos a todo esto. Ya hemos recogido el mapa, hemos cogido estas cosillas. Y vamos a ir a la prehistoria. Vale, esto es Tani. Como habéis hablado con el tío, si os queréis ir a la prehistoria, pues lo podéis hacer directamente. Estaba pensando que igual se podía adelantar algo, pero como descubres un poco el mapa, se te pasa el efecto de una cosa. Y entonces, para hacerlo todo el tirón. Vamos a solucionar. Jolomilla. Ahí. Vale, ya estamos en la prehistoria. Ah, prehistoria. Mis años formativos formativos. Vale, vale, vale. La piedrecita esta. Su función básica es... Impedir que se cree la estalantita. A ver, lo ponemos aquí. No se filtra el agua. ¿Veis? Y luego en el presente, nuestros compañeros ya pueden pasar. Vale, vale, vale. Vale, para abajo. Vale. Vale, y esto es lo otro que tenemos que hacer ahora después. Y creo que me he dejado una bajada. Vamos a ver. Venga, muévetos rapidito. ¿No hay nada? Vale, pues esta zona está vacía. Así que no me preocupo. Para abajo. Vale. Y aquí estamos hablando con el abuelo del tío que se sacaba los mocos. Que es el inventor de las ruedas. Que por eso el tío es el mejor empleado de la historia. Bueno, pues nos traemos la piedrecita esta aquí. Hace falta que venga un compañero, ¿vale? Básicamente porque... Os lo voy a explicar y ahora traigo un compañero. Básicamente porque tenemos que despertar... Al dinosaurio este. Vale. Que nos perseguirá. Se quedará aquí. Y cuando se queda aquí, le tiramos el pedróleo. ¿Vale? Bueno. Pues entonces vamos a... El monje. ¿Ves? Que gracias a poner la piedra... Ahora resulta que ya podemos pasar. Pues de lujo. Vamos al futuro y... Vale. Sí. Vamos a hacerlo así. Vale. Esta la vamos a por aquí. Y el viejo lo vamos a poner por aquí. Venga. Y aquí creo que no había nada, ¿no? No entra antes. No le dan eso a nadie. Vale, sí. Está vacío. Vale, vale. Que a veces se me olvidan ciertas cosas. Sé cómo conseguirlo todo, pero ya no me acordaba... Darle... De si hay alguna figurita o algo. Vale. Vale. Abajo. Bueno, si intentamos coger la llave, nos pegan un... Sale un rayo láser y nos electrocuta. Por eso no hago ni el intento de cogerlo. Y... Este que hay aquí... ¿Vale? Ese esqueleto que antes no estaba... Somos nosotros en la prehistoria. ¿Ves? Está aquí la chica. Y ahí está su esqueleto. Es gracioso, ¿eh? Un detalle tonto, pero gracioso. Ahora venimos aquí. Y te dice dinosaurio interactivo. Y ahora hablemos como un dinosaurio. Vamos echando un poco más. Vamos a apestar. Ahora apestamos al dinosaurio. ¿Ve? Y con esto lo que vamos a hacer es que nos persiga. Es que si no está todo preparado... En el momento que tú te mueves de un sitio... El dinosaurio se vuelve a dormir. Entonces... Tienes que tener a uno atrayéndolo... Y al otro para tirarle la piedra. Y claro, tío. Hay que ir corriendo... Para que no se te pase el... La pestucia. Ya estamos aquí. Seguimos echándolo a loscillos. ¿Ves? Que sale un humillo del personaje. Vale. Tira, 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 tira. Vale. Vale. Y ahora veremos como se despierta... El dinosaurio. Va, 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 va. Va, patito, patito. No, 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 que te mata. Vale, 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 vale. Y ahora le tiramos la piedra... Encima. Bueno, puesto que parece tan fácil... ¿Vale? Porque lo he hecho fácil. Porque en verdad es fácil. Me costó un huevo... Descubrirlo. Pero bueno. Es que... Lo que viene ahora después... Vale. Este es el cubo que vamos a grabar. Lo que viene después... Vale. Es tremendo. Porque ahora veréis... Voy a mandar a la viajera... Al futuro. Vale. Y lo vais a ver. Así que todo lo que hacemos en la prehistoria... Afecta al futuro. Entonces... Mira, ahí veis otro esqueleto. Ese es el monje. Vale. Es que os lo quiero enseñar. Para que entendáis por qué hago las cosas. A ver. Se ha suicidado. Vale, ahí se ha quedado. ¿Ves? Y esto no estaba antes. Esto es el petróleo. Esto es lo de... Se ha quedado fosilizado el dinosaurio... Y ha generado petróleo. Entonces nosotros ahora tenemos que conseguir un cubo... Para que... Para poder coger el petróleo. Lo dicho. El cubo viene de ese pozo. Pero claro. Si nosotros quitamos... El personaje tiene que quedarse... Aguantando la piedra. Como no se queda aguantando la piedra... El personaje cuando pasa los años... Se queda en esqueleto. Entonces la piedra cae. Y no nos sale un pozo. Entonces veis. El personaje aguantando la piedra. También me costó un rato... Descubrir esto. Ahora la viajera... La tenemos que llevar al presente. Que... Os lo digo que es que... Este me costó bastante. A mí a menos me costó. No sé. Luego vosotros la habéis hecho a la primera y... Suis la caña, tío. Pero a mí me costó la abogada, tío. Descubrir estas cosas... Me costó. Ahora vamos al presente. ¿Ves? Que está aquí el esqueleto aguantando la piedra. Y a nosotros... Lo que tenemos que aguantar... Es el cubo. ¿Vale? Y ahora con la que está en el futuro... Recogemos el cubo. Que buscadillo, ¿eh? Aquí no había nada. Y aún sabiendo todo lo que tengo que hacer... Un gameplay de 15 minutos... De 20 minutos seguro que yo voy a hacer. ¿Ves? Ahí están todos los esqueletos... Y el cubo. ¿Vale? Pues nada. Con el cubo vamos... A por... El petróleo. Ya hemos cogido el petróleo... Ya hemos cogido el petróleo... Y ahora para arriba. Vale. Venga, sube. Sube. Vamos. Bueno, pues deciros que... Me he pasado ya con 6 personajes... He visto sus... Sus finales malos. Todos los personajes tienen finales buenos... Y finales malos. ¿Vale? Subiré solamente un gameplay... Donde os enseñaré dos finales buenos... Y os diré cómo conseguirlo... Uy, que me he pasado. Bueno, por estar hablando. Os diré cómo conseguirlo, ¿vale? Botana de ascensor. Ya funciona. Ya subimos. Y cogemos... Vale. No, sube, sube. No podemos llevar. Y ahora nos tenemos que llevar... Las ruedas a la prehistoria. Vamos. Es un motor de combustión. Necesita petróleo para funcionar. Es que es eso. No es un exhibito, ¿no? Ah, no puede ser. El mayor empleador de todos los tiempos... Aún conoce cada incho de cada exhibito que tenemos. Bueno, disfruta con... Eso. Eso. Lo que sea. Bueno. Bueno. lo que me ha costado chiquillo bueno, nos llevamos la rueda a la prehistoria la vamos empujando el ratillo que vamos a echar bueno, y ahora la rueda cae casualidad que cae para donde nos interesa y este se enamora de la rueda bueno, pues si os imagináis tal y como hemos hecho con el dinosaurio ahora lo vamos a hacer con el con el TOG le vamos a pegar un pedrolo en la cabeza y ya no existirá en el futuro y entonces ya no será el mejor empleado del mundo de todos los tiempos y será la chica nuestra que nosotros llevamos me amato la cabeza y se acabó ya ya para que tal esta pueda pasar y vayamos al futuro a por la llavecita que nos abre las puertas que tenemos ahora bloqueadas que tenemos ahora bloqueadas para podernos ir creo que me voy a traer antes a esta mujer porque la primera vez que jugué lo pensé y me acabo cagada ahora si no, pues bueno son unos minutillos que hemos perdido vale, ya hemos hecho prácticamente toda la historia lo más complicado ya estaba todo hecho ahora ya es recoger la la llave volver al presente y empezar a abrir las puertas que nos llevan al a la siguiente fase y aquí había una máquina retro aquí está tío bueno, el problema es encendido pero tampoco yo que sé digo, igual nos damos un logro o algo, tío pero ni con esas, tío y aquí arriba veis, ya somos nosotros los mejores empleados de toda la historia a ver si va de aquí vale, pues entonces nada hago la llave y se acabó veis, que ahora aparecen nuestras fotos por todos lados veis, somos nosotros cogemos la llave por lo que nos permite coger y por aquí ya abrimos vuelven todos nuestros personajes no tenemos por qué volver a por ellos abrimos abrimos no me coge la llave vale esto que veis arriba no os preocupéis porque esto es la historia de los de los gemelos que al no tener los gemelos simplemente pasamos de largo aquí abrimos tres puertas que no hace falta y abrimos la última puerta ya no cogemos la llave porque ya no la necesitamos y nos tiramos para abajo y con esto llegamos otra vez a la zona del zoo y pues concluido la historia de la chica viajera así que espero que os sirva para solucionaros si estáis encasquillados en algún punto como me ha pasado a mí y nada espero que os haya gustado recordad darle a like comentar y nada chicos nos seguimos viendo con nuestros vídeos hasta luego chavales chavales